La Casa Creativa, conversaciones paralelas. Bienvenida, bienvenido a esta serie de entrevistas con creadoras y creadores de Latinoamérica que nos mostrarán su trayectoria como referentes de la zona. Haremos una metáfora de los usos de una casa común para adentrarnos en su vida y obra. ¿Cuáles son los dibujos de una casa común para adentrarnos en su vida? También tengo un taller de acuarela en la casita de Barranco, que es donde se encuentra actualmente el MAC. Y bueno, a partir de eso es que ya experimentando con acuarela, con colores, con una técnica un poco más profesional es que me empiezo a poner a investigar todo lo referente a arte en general. A pedirle a mis viejos libros, material para poder experimentar. Y eso viene ya también de la mano con los cómics que empiezo a adquirir también en la década de los 80. Revistas sobre ilustración como Creepy Magazine, también aparecen los Garbage Pail Kits, que eran unas tarjetas coleccionales con unas ilustraciones increíbles en acuarela y aerógrafo. Y a la par también aparece el skate, con unos saltos increíbles en las tablas. Entonces todas esas influencias empiezan a armar lo que vendría a ser mi estilo que manejo ahora. Bueno, en el tema de la carrera en sí o de mi formación artística, inicialmente yo quería estudiar Bellas Artes. Incluso había estado averiguando todo el tema para dar los exámenes de admisión a Bellas Artes, cómo se manejan las carreras, todas las cosas que enseñaban ahí. Pero por un tema de, no necesariamente falta de apoyo, sino una falta de comprensión respecto a eso por parte de mi familia, prefirieron que yo me dedicara a otra cosa. Y bueno, por X motivos termino estudiando diseño gráfico publicitario. Y eso, en esta carrera que ya, con los profesores que me tocan en el momento, estamos hablando del 97, 98, que eran precisamente profesores de diseño gráfico, pero que habían egresado ya a Sartes, solamente que se dedicaban a la carrera en sí, es que empiezo a experimentar con otras técnicas, como el carboncillo, como la serigrafía, como el trabajo con marcadores de diseño, etc. Mi obra es bastante variada, o sea, no me limito a hacer, por ejemplo, cuadros en acrílico sobre lienzo, o acuarelas, o dibujos a tinta. O sea, también trabajo obras a full color, tanto, o sea, mezclando lo tradicional con lo digital, y precisamente eso me ayuda bastante a refinar algunos detalles de la obra para poder tener, no sé, productos, o de repente aplicarlo a distintas otras piezas, que salgan de la idea original. También mi estilo varía un poco cuando se trata, por ejemplo, de pedidos para publicaciones infantiles, cuentos, o alguna gráfica con orientación netamente infantil, donde simplifico bastante mi estilo, que es bastante cargado, bastante en la onda cómic, y para un público más infantil, de hecho, necesita hacer algo más sintetizado. En influencias, el skate, de todas maneras, las tablas de skate ochenteras, noventeras, la estética, los noventa, con estos colores súper saturados, los morados, los fucsia, los cyan, amarillos, los garbage pale kits, o las pandillas basura, como se les conoció acá, los cómics, de todas maneras, las portadas de discos de heavy metal y de punk, también ochenteras, noventeras. Básicamente, mi influencia es todo esto, y la onda logró californiana, ¿no? Que es lo que se puede ver muy metido en surf, en punk, con todas estas cosas. Bueno, en el caso de trabajos, yo he hecho, bueno, he trabajado cuentos infantiles para Perú, he trabajado un cuento infantil para Liffro, que es una de las empresas más grandes a nivel mundial de lo que es cuentos interactivos, he hecho trabajos para Adidas, Intervinido, Zapatillas, Superstar, cuando recién se introdujo en el mercado, he hecho carátulas para bandas de afuera, como la banda Psycho de Boston, he hecho diseños para Polos para GameStop, que también es un líder mundial de tiendas retail de videojuegos, he trabajado para Mitsubishi también, haciendo ilustración. Bueno, se me escapa ahorita de la mente, pero sí tengo... Ah, bueno, y lo más... La mayor cantidad de ilustraciones que vengo haciendo ahorita para un cliente súper importante es para Clipper, para los encendedores Clipper, que me estaba olvidando, pero sí, con ellos ya llevo más o menos unas 150, 180 ilustraciones ya, artes especiales, y son encendedores que se venden en todo el mundo. Clipper es la versión de Zippo, ¿no? De encendedores Zippo, pero en plástico. Actualmente estoy trabajando una campaña integral para aplicar un montón de gráficas mías a la celebración del Halloween de este año, no solamente con el reciente lanzamiento de mi libro, que ha sido una recopilación de los dibujos a tinta que hice sobre películas de terror, sino que voy a lanzar un reto para que la gente pueda dibujar diariamente un título, un personaje o lo que quiera sobre películas de terror durante todo el mes de octubre. A la par, como ya me quedé con la onda de sacar publicaciones mías, estoy también editando, o bueno, comenzando a editar otro libro más sobre graffiti, que son investigaciones en realidad que yo hice desde el 97, 98, sobre el tema, porque yo también estuve incluso metido en un poco de graffiti en esa época, cuando recién comenzó todo acá. Y, bueno, tengo dos proyectos que están todavía a nivel de idea. Recién voy a empezar a bocetearlos en un mes, quizás dos, sobre dos nuevas colecciones que de todas maneras van a ser exposiciones para el próximo año. ¡Suscríbete al canal!